Los vecinos del fraccionamiento Cataluña continuarán tratando de frenar la construcción de la subestación SACNICT de la Comisión Federal de Electricidad, situada entre sus casas, y que según el director de Ordenamiento Ambiental y Urbano Alberto Farfán Bravo, no tendrían por qué suspender los trabajos al encontrarse la paraestatal dentro del marco de la legalidad y por el contrario, esta obra vendría a beneficiar a las zonas habitacionales del poniente y norponiente de la ciudad. El conflicto generado por la construcción de la subestación, que tiene un costo superior a los 10 millones de dólares, provocará que este fin de semana surjan las primeras manifestaciones contra la paraestatal, según documentos que están haciendo llegar los vecinos, cuyas casas colindarán con los cables de alta tensión de la subestación y que temen las radiaciones electromagnéticas que generará el Centro de Transformación Eléctrica de la CFE al entrar en operaciones. La protesta piden se haga extensiva a los vecinos de los fraccionamientos cercanos como Cataluña 1 y 2, La Ceiba, Tumbenchilán y Villamar 1, ante el temor ciudadano que se está expandiendo en torno a las radiaciones electromagnéticas que supuestamente provocan trastornos neurológicos, mentales, cardiopulmonares, reproductivos, dermatológicos, hormonales e inmunológicos, además de incrementarse el riesgo del cáncer. Por el momento se ignora si las desarrolladoras promotoras residencial, Magnasoria e Infovir estaban enteradas de la construcción de la subestación entre las casas habitacionales de esa parte de la ciudad.